¿Qué es la recepción que tuvimos de las familias? Tener la recepción que tuvimos de las familias, el poder recibir al monitor, el lograr aprendizajes, el poder vivenciar tanto con personas adultas mayores como adultos y niños y lograr una metodología que fuera inclusiva, participativa y didáctica, para nosotros nos hace primero reforzar la idea de que es importante educar, es importante llegar a la población rural porque acá los temas de educación son realmente relevantes para el cuidado del medio ambiente y del ecosistema. Bueno, la actividad sí tiene como objetivo mostrar un poco los resultados que hemos tenido en la implementación del programa, donde a la fecha hemos podido beneficiar y capacitar a 19 familias de la localidad en temas de eficiencia energética, ya sea en cuidar la energía eléctrica y también en cuidar la energía térmica. Con lo cual buscamos un poco que la gente tome conciencia sobre el mal uso que hoy en día en muchos hogares a nivel nacional se evidencia, sobre pérdida de energía, uso innecesario de algunos equipos que la gente los deja encendidos sin estarlo utilizando. Entonces lo que estamos buscando es crear conciencia en ellos, poderlos educar para con ello tener una disminución del consumo eléctrico de los hogares a nivel regional hoy en día acá en la región de Magallanes y también disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La verdad es que hemos podido comprobar como muchas familias de esta comunidad han valorado en forma exitosa el proyecto que se ha desarrollado a través del gobierno regional, con los fondos del gobierno regional. Y la verdad es que en una comuna rural donde la energía también es de vital importancia hemos podido determinar y establecer la forma como los vecinos han aprendido a ahorrar energía y a ser un país y una comunidad más sustentable. Agradecer a todas las familias que participaron en el programa, destaco el gran compromiso que tuvieron en trabajar cada una de las temáticas y conceptos que tienen que ver con temas de energía, eficiencia energética y sobre todo confort térmico, que van a permitir que a cada uno de ustedes y a la comunidad de Cerro Sombrero y Primavira pueda tener un acceso un poco más seguro a la energía y sean capaces de ahorrar y disminuir este consumo. Este taller de eficiencia energética fue para mí en lo personal muy importante y a la vez me sacó de dudas, de algunas cosas que tenía para mejorar la calidad en mi vivienda, ahorrar energía, porque esto no es el futuro. Si nosotros no cuidamos nuestra energía ahora, no sé qué le vamos a dejar a nuestros niños, nietos en este caso míos. Yo les dejaría la recomendación para unos futuros talleres a mis vecinos que lo tomen, que creemos conciencia en lo que significa valorizar la energía eléctrica, el aislamiento térmico de nuestras casas, nuestras viviendas y vean ustedes cómo les va a cambiar la vida llevando un buen sistema en nuestro hogar. Para mí fue muy importante, muy muy importante, ojalá vuelvan nuevamente, porque hay que tener conciencia de cuidar la luz, educar a nuestra familia, a nuestros nietos, economizar. La verdad, esto para mí fue muy lindo. A mí me gustan los juegos, a Montevertí hace el pool, fue un poco difícil hacer, pero al final lo hice y hacía esa cosa. ¿Y qué aprendiste de la energía? Necesitamos cuidar. ¡Yo me he hecho un cliente!